Dinamarca Huesia Reino Unido Es un grupo de países, ¿no? Bueno, Londres No, que diga... Inglaterra Lituania Luxemburgo Letonia Nigeria Estonia Laos Serbia Kenia Madagascar Zimbabue Uzbekistán Turquía Pakistán África Central Irán Asia China Irak Irlanda Tres Dos Uno Tienes que decir un país para que le ganes Híjole, 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 híjole Panamá Pues... ¿Tengo que decir otro? No, ya perdiste ¿Para qué ponerse el micrófono entonces si ya perdí? Estoy humillando a la gente Bueno, pues tú ganaste los 500 pesos por saber más países que él ¿Tú quieres entregarle los 500 pesos? Y si mejor corro Gracias ¡Muchas gracias! ¡Felicidades! ¡Muy bien!